¡Oye! ¡Cuidado! Oye, casi te matan ahí. Creo que no me fijé por dónde iba. Eres... Dustin, ¿te conozco? ¿Cómo me...? Eres familiar. Creo que sí. Si ves a una inútil, has visto a todas. Sé cómo te sientes. ¿De verdad? Sí. Las personas piensan que soy un inútil también, pero no debes escucharlos en tanto seas buena persona. Es lo que cuenta. ¿Qué te pasa? No soy buena persona. Ni siquiera soy una mala persona. No te comprendo. ¿Qué? ¿No me reconoces todavía? Tal vez esto ayude. ¡Imposible! Eres la malvada que siempre trata de vaporizarnos. Calma, estás a salvo. Me expulsaron por no ser bastante mala. ¡Qué locura! Eres una de las peores personas que he conocido. Lo dices para hacerme sentir mejor. No, te juro que es verdad. Como sea. Me reemplazaron por mi amiga la abeja reina. Ella es más malvada que yo. Oye, Mara. ¿Has pensado en ser una chica tierna? ¿Qué? ¿Para siempre? Sí. No. ¿Por qué dices que no si no lo pruebas? Además, sería una forma genial de que el otro se arrepienta. ¡Un momento! Tal vez eso les enseñaría una lección a esos ingratos. Pero si de verdad quiero hacerlos enfadar, debo hacer algo bueno. Algo asquerosamente bueno. Y heroico. Y... ¡Debo convertirme en Power Ranger! Oh, un momento. Creo que te estás adelantando. No, piénsalo. Podría ayudar a destruir a mi tío. Sería divertido. Debo... Debo irme. Bien. Nos vemos mañana en el mismo lugar y a la misma hora. Te diré cómo derrotar a la abeja reina. ¡Wow! ¡Me siento buena! Mara. ¡Oye, Mara! ¡Sí viniste! Conocí a la abeja reina. Es cierto, es muy mala. Lo sé por... Por eso me necesitas. Es que no sé... Solo dame la oportunidad de ser buena. ¿Puedes? Bien. ¿Qué debo hacer? De acuerdo. Sí. Robé esto de la nave de mi tío. Neutraliza la energía de la abeja reina, pero debe ser cargado de una fuente como la de ella. ¿Dónde se supone que la encuentre? No lo sé. ¿Qué? ¿No tienen un cuartel secreto con cosas geniales? Son las cinco de la mañana. ¿Puedes decirme qué haces? Se los digo, Mara ya es otra. Y le creo. Amigo, ¿ya olvidaste lo de Chubo? Nos dijo lo mismo y terminó siendo una trampa. ¿Cómo sabemos que no es una bomba o un rastreador? La gente de Lothor no es confiable. Mara no está loca. Solo está confundida. Oye, ¿ella te interesa, Dostra? Claro que sí. Es cierto. Digo, es linda, pero... No, en verdad quiere ayudarnos, amigos.